Hola Paco Muñoz. Buenas señor Martínez, ¿qué tal? ¿Crees que la copa se va a llevar el Barça? Pues todos los astros y todas las cartas astrales que se han estado viendo en estas últimas semanas apuntan en especial en estos últimos días que no tiene rival, de momento a priori no tiene rival. Vamos a ver, quiero verlo mañana contra Murcia, creo que tiene un partido aplazado de ACB. Quiero verlo, quiero verlo porque creo que hay un Barça en la ACB y otro Barça en Euroliga y me parece que el de ACB tiene un punto que puede ser accesible, pero es que la rotación es tan amplia y el aliento que les está insuflando, ya es que vicios tan determinante, que me parece mismo que ahora mismo no hay rival. No hay rival en tierra, en reino patrio, no tiene rival en Barcelona. No hay rival. Hola Ikechust. Muy buenas tardes, don Carlos Martínez. Quería empezar hablando de Musa, pero como lo hemos liado aquí un poquito, de hecho no he cambiado ni el título de la retransmisión, pero es Baloncesto, Peñarroya, la Copa en Granada y la vida en general. Yo creo que no cambia mucho, ¿no? No. Lo dejamos así. Gracias a los que estáis ya en el chat, a Filomeno72, a Pirata242, gracias también por la suscripción, Pirata242, gracias también a Isabel que se suscribió ayer y a Cagarnumítico que se suscribió el otro día. Y Adrián, buenas noches. ¿Tiene rival el Barça? ¿Me preguntas a mí? Sí, sí, sí. ¿Tiene rival? No sé, en teoría, claro. Dices, juegues una serie a ocho partidos, a siete partidos y te diría que no. Pero en Copa, ¿por qué no? Vale. ¿Por qué no? La Copa es el Cali Cruz. Luego haremos lo de, tirando de originalidad, quién creemos que se la va a llevar. ¿Vale? Empezamos una semana por siete en el Estrapaz Especial Copa. Mañana hablaremos con Pradilla, no en directo, evidentemente. Lo podremos ver en el canal de YouTube el miércoles, si todo va bien. Y el miércoles por la noche, a las ocho, hablaremos con Berni Álvarez, ¿eh? El mítico triplista, tirador de Valencia Basquets, campeón... Micrones. Sí, señor. Campeón de la Copa del Rey con Valencia Basquets en la mítica Copa de Valladolid. Te voy a bajar aquí un poco el amarillo, Paco, porque me da un poco de toque el amarillo del zoom. Ahí está. Y haremos, en principio, en principio, si todo va bien, directo el jueves, directo el viernes, directo el sábado y directo el domingo. Y es más, si todo va bien, haremos la retransmisión en directo del Valencia Basquets. No sé si todavía sí por el canal de Twitch solo o también por la radio, pero eso lo tenemos que negociar todavía. Bien, evidentemente hoy estamos por aquí a hablar de Valencia Basquets, así que vamos a entrar ya a Capón. Bueno, ¿os preocupa la derrota de ayer? Me da igual quién quiere empezar, ¿eh? O sea, no hay problema. Dale, Héctor Muñoz. Pues yo no, no me preocupa. O sea, creo que el partido de ayer, el Valencia Basque compareció en la cancha de Breogán a campo abierto. André, Adrián Vidal. A disfrutar de un partido de baloncesto contra un rival que si le deja jugar al baloncesto, ahora mismo tiene al jugador más diferencial de la liga, en Musa. Quique ahora nos explicará un poco las virtudes que está impactando en Liga Endesa CD. Y lo único que a lo mejor puede preocupar a Peñarroya pues es el mal porcentaje de jugadores como Rivero, de jugadores como Arostegui, desconexiones de Dmitrijevic. Porque a lo mejor no entendieron, no comprendieron, no nos implicaron lo suficiente en este partido. Pero sin hacer un gran juego defensivo, sí que demostró Valenciano que tener capacidad ofensiva. Pero sí que demostró también que si no va a defender, va a sufrir mucho porque va a recibir muchos puntos. Y a jugar a puntuaciones altas, pues no sé si el equipo de Peñarroya aún está en igualdad de condiciones que con otros artilleros que se va a encontrar en la Copa. Y además, el primer partido que le va a exigir precisamente no va a ser un marcador que vaya a altos tanteos. Creo que con Murcia el partido va a ser duro, va a ser más físico que lo que se vio ayer en Breogán. Pero yo creo que ayer Valencia Vázquez fue a jugar a baloncesto a Lugo y perdió. Pero sin mayores consecuencias, no creo que le haya sacado mayor conclusión negativa a Peñarroya a esa derrota. A ver, yo estoy de acuerdo con Paco en ciertas cosas. Yo creo que Valencia pegó un poco de actitud insuficiente. No digo que falta de actitud, como se ha visto Valencia en otras temporadas, que directamente no existía. Ayer sí, actitud tenían, pero no fue suficiente para contrarrestar la actitud de Breogán y sobre todo el acierto de Sanan Musa. Ayer lo que vi en Sanan Musa era la parte de lo que diga Carlos de Bodiroga y tal. No en la calidad, porque Bodiroga es un jugador de esos irrepetibles, pero sí que veo un paralelismo. Que es que es un jugador que desde el puesto de tres, desde el puesto de small forward alero pequeño, pasa a dirigir el equipo en el puesto de base. Pues como hacía Bodiroga o como hacía incluso Toni Kukoc en Europa. A él le pones al lado un base con capacidad anotadora, que un base que aparte de botar el baloncet para hacer más cosas como es el que tiene a Breogán. Y se puede desatar la tormenta perfecta a base de dos para dos, a base de que el base espere en esquinas a que le llegue el tiro y anote. O a base de dirigir ellos dos en ataques alternativos, que es lo que pasó ayer muchas veces. Un ataque lo dirigía Musa, otro ataque lo dirigía Abel Haines y volvieron loca la defensa valenciana. Ayer Valencia en el exterior estuvo bien, en el juego interior supongo que lo haremos durante el programa, ¿no, Carlos? Porque vamos, el juego interior de ayer, y yo voy a salvar a Pradilla. Sí, sí, es el único. Bueno, voy a salvar a Pradilla del juego interior, no solo a salvarlo, sino a destacarlo, porque si os dais cuenta cómo acabó el partido, las dos acciones que tuvo Pradilla y la acción que tuvo Josep Puerto, yo creo que es una rabia mal gestionada por la juventud, pero es una rabia por estar jodidos por lo que están perdiendo el partido. Y fueron los dos únicos jugadores en los que yo percibí verlos cabreados mal por la derrota ayer en Lugan, un equipo en teoría inferior a Valencia, solo dos de doce. Por eso, al hilo de eso te decía aquí que hay equipos profesionales que mueren de profesionalidad. Cuando digo esto, y lo digo con todos los respetos, porque es natural que en un trabajo uno se pueda, no digo relajar, pero a lo mejor desconectar o no estar tan implicado en ciertos momentos como a lo mejor se le debía exigir. Y son humanos y son profesionales y no son máquinas y a lo mejor el subconsciente te puede llevar a creer que ciertos partidos se han de afrontar con otro nivel competitivo o simplemente con otra intensidad que no logras luego alcanzar. Correcto. Cuando empiezas el partido, intentas engancharte a esa intensidad que te ha exigido el partido y ya estás fuera. Por eso la rabia de Puerto y de Pradilla, porque su juventud y su ilusión ha de arrastrar a otros que a lo mejor lo ven con más perspectiva y piensan que se ha hecho un buen papel en Lugo, pero se ha perdido contra un equipo que no debería de haberse perdido. No, yo no estoy de acuerdo ahí. Pero, aun pasando, no es de gravedad máxima para un equipo que lleva una buena dinámica. Aquí, lo complicado de entender en el caso del... por donde venía Valencia Basket era que eres un equipo capaz de, yo qué sé, pues ganarle al Real Madrid, a la Virtus, llega a Breogán y parece que le vas a ganar con la chorra. Y eso no es cierto. Y a mí, una de las cosas que me sigue preocupando de este Valencia Basket es cuándo es favorito. Porque haya lesiones o no, cuando es favorito, a Valencia Basket le cuesta mucho. Y el viernes es favorito, por cierto. Entonces, a mí es algo que me empieza a preocupar porque le pasó lo mismo contra Breogán, por ejemplo, en el partido de la Fonteta. Le pasó lo mismo contra el Betis, contra el Bilbao. Es verdad que luego remonta. Entonces, eso es algo que a mí me termina de preocupar porque creo que a Valencia Basket le cuesta asumir ese papel. Y no sé muy bien por qué. De cara a lo de ayer, yo creo que también hubo cierto cansancio a la hora de, después de cómo venía el equipo. Yo creo que el equipo también venía de una racha de muchos partidos en muy poco tiempo. Por cierto, Paco, que el partido de Murcia contra el Barça es el 29 de marzo. O sea, es el 29 de marzo. Yo lo había leído y creía que jugaban... Creo que es martes, pero no, ya veremos cómo... Ah, vale, pues me he confundido yo. Yo pensaba que jugaban mañana por eso de actualizar los horarios, pero luego también he leído lo del media day y ya no me... Ya te has liado. He sido un buen media day en Murcia, ¿no? Dos equipos en el mismo pabellón. Así que... Eso, entonces, vamos a ver cómo llega Murcia, que ha tenido este parón por COVID este fin de semana. Entonces, hay varias cosas que me preocupan de lo de ayer. Solo lo de lo de ayer. Bueno, de lo de ayer y una que me preocupa desde hace tiempo, y si queréis, vamos ya, es el tema del juego interior. Yo creo que es un tema que ahora mismo es el más importante. Porque estamos hablando de lo que te va a pegar Murcia. Y no sé yo lo preparado que está ahora. Voy a Andublevich y Mike Tobi para recibir hostias. Porque... No lo están. Claro, o sea, nunca lo están, es evidente. Pero ahora están peor. Menos que nunca. Es que encima Tobi tiene ventanas. Ya, pero es que... De aquí nada. No sé. Porque de Duby, como todo lo que le pasa a Duby tiene justificación, a mí me recuerda a Duby, el Duby pesado de cuando vuelve de parón, y cuando vuelve de lesión, y tal. Pero bueno, ahora el equipo estaba en buena racha y tal. Y me da que alguien le ha adelantado por la derecha. Y ese alguien se llama Hasiel Rivero. Lo que no puede hacer Valencia Basket es tener que morir con Hasiel al 5. Porque ya has movido un 4 al 3, que es el tema del Averí. Y a Tobi sí que me llama la atención el bajón que ha pegado. Es que además hasta lo veo perdido. Lo veo en los... Es verdad que no es una persona que destaque por ser muy inteligente en la pista. Pero es verdad que yo, no sé, Paco y Kike, si tenéis esa sensación de que yo lo veo por la pista y lo veo como... Sí, pero va... Que le rehúye a todo un poquito. No sé. Eso no es nuevo. Pues ya, claro, claro. Pero llevaba tiempo sin mostrar. O sea, Mike Tobi llevaba tiempo sin ser Mike Tobi. Sí, ya te digo, pero se espera. Esa versión de Mike Tobi se espera con cierta regularidad a lo largo de las temporadas. Yo la verdad es que deseaba e incluso esperaba que hubiese salido este verano con una... Sí, yo también. ...con una buena oferta. Pero, bueno, pues la gente, pues, por lo visto, no se deja meter el toco mucho a esta situación. No, 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 no. Y lo han visto venir. Pues nada, aguantar hasta que acabe el contrato y hay dos muy buenas. Es que no hay más. No hay más. Es un cuadro que desde que está aquí no ha progresado absolutamente en nada en el tema, por ejemplo, del poste bajo. No, no, nada, nada. El pick and pop lo domina como nadie, pero, claro, estamos en las mismas. Lo domina como nadie, pero lo domina cuando quiere. Entonces, yo en un Valenciaga es que necesito un tío con un poquito más de regularidad. No digo que sea una máquina, un reloj suizo, pero que sepas que todos los días por lo menos va a aportar su... Hombre, el mínimo de tener un pivot que sepa jugar de espaldas. Pues como Mahalbas y Cayer, por ejemplo. Por ejemplo. Una pareja de un pivot con oficio, de veterano de mil guerras, como Rashid Mahalbasic, y un pivot físico, no un pivot de estos súper intimidador, súper físico, pero, bueno, un pivot con buen físico como es Jordansko. Entre esos dos te revientan al juego interior. Porque ayer, Papis, sí que lo intentó, sí que quiso, pero no era su día. No, no, ayer no. Fíjate, fijaros, el tema de Maitobi, yo creo que en este caso, en este año primero de Peñarroya, recordar que Maitobi se fue, estuvo en Tenerife, se repescó porque se le veía que había hecho una buena temporada en Tenerife. Como a Van Ross, aunque también se le repescó. Sin haber hecho ninguna buena temporada. Pero, bueno, yo creo que Maitobi, Peñarroya, creo que él tiene claro una realidad. Y la realidad pasa porque sabe que no tiene pivots sangrientos. Cuando digo sangrientos, sabe que no tiene pivots que quieran sufrir, que quieran forzar o que quieran fajarse, salvo el caso... Por eso se ha traído de la uno. El caso de Pradilla, que sí que es un chaval dinámica Felipe Reyes, digámoslo así, ¿no? Pero ojo con eso, Paco, ojo con eso. Todavía no. O sea, Felipe Reyes es el estudiante. A ver, cuando digo dinámica Felipe Reyes, es un tío entregado, tiene calidad y sabe que no va a rehuir el golpe. No, no, en absoluto. Pradilla va a ir a por el balón, donde se encuentre, quien lo tenga y como lo tenga que luchar. Y se lo va a pelear hasta a su madre, si hace falta. Claro que sí, pero el corte, el Averí, Boyan, Tobi, no son pivos de confrontación. Y Peñarroya, en el partido del Real Madrid, no hace muchas fechas, él lo entiende así. Y cuando salió con Boyan y Tobi, obligó a Tavares a salir de la zona y lo dieron a tripes al Madrid. Con lo cual, sí que Peñarroya... Si no tienen percusión, tendrán que tener... Claro, por eso te digo que ahora mismo, frente a Murcia, no digo que vaya a ser lo mismo que contra el Madrid, pero si sabes que tus pivos tienen virtud fuera, a lo mejor vas a obligar a Lima, a Catea, a todos estos a tener que salir de la zona y cuando ellos salgan de la zona, porque van a tener que cerrar a la Averí, a Tobi o a Boyan, vas a tener más fluidez para penetraciones de Hermanson, de Dimitri Llevis, del propio Arostegui... Hombre, pero... Que puede plantarse un partido en donde tú puedas... A gusto, yo me preocuparía poco del juego interior de Murcia, o sea, Emanuel Cate oposita tranquilamente para mí a ser miembro del Consejo de Administración del Club Mimosin, que diría Tony Ponce, Nemanja Radovich tampoco me parece un jugador que destaque por su físico, a mí me preocupa que los exteriores sí son jugadores fuertes y es lo que le pesó a Valencia en el de aquí. Yo de Murcia realmente no me preocupa el juego interior de Ucan-Murcia. Es verdad la agresividad de Lima, pero no me parece que sea un juego que te acabe sacando. O sea, si Boyan Dublevich y Mike Tobi no son capaces de pelear contra Radovich, Emanuel Cate y Lima si me apuras, joder, pues yo tengo que no vayas a la copa. Pero no, pero es que no, a lo mejor no me explicó bien, Martín, no creo que el concepto que tenga Peñarroya en este partido es que sus pibos se desgasten frente a estas entre comillas bestias físicas, sino que aprovechar la virtud de tus pibos talentosos en 5 o 6 metros para que esa gente salga de la zona y tú puedas romper con Dimitri Yevich, con Hermansson, con el propio Arostegui. Pero yo no veo a Hermansson superando con facilidad Jordan Davis, no veo a Arostegui superando con cierta facilidad James Webb tercero, creo que ahí Valencia Vásquet va a tener que intentar jugar mucho dentro y generar dentro fuera, yo creo que eso tiene que ser... Hay que postear también porque Seima y KT no son Puarier y Tavares atrás, no son esos cuerpos que cuesta más moverlos. Es que si no metes el balón dentro, si te lo vas a jugar con el juego exterior de Murcia y el tuyo, estás bastante jodido. Tienes que equilibrar y aparte el partido de Murcia va a ser duro de ver porque si yo me pongo en la piel de Sito ese partido, vamos, me lo llevo en plan Primera Guerra Mundial, o sea, mosquetón en la mano, bayoneta calada y a las trincheras. A la primera acción ya te digo yo que en cuanto entre Sadiel no sé si será titular, es verdad pirata que Webb juega al 4 también. Va a ser... Estilismo y en jueves es cuatro abiertos. Claro, claro. La primera de Sadiel va a ser una hostia tremenda, o sea, no tengo ninguna duda. Esto es como cuando veías allá la encalada drop-back. Es como el perro que llega, levanta la patita en la esquina y marca territorio. Claro, claro, o sea, eso va a ser así. Y como esto no lo entienda el Valencia Vázquez lo va a tener jodido. No, es que lo va a tener jodido. Es que si Sito Alonso no lleva mañana el partido a la guerra de desgaste en plan Primera Guerra Mundial, yo, vamos, no lo entenderé. Lo bueno que tiene la Copa es eso, la intensidad de los partidos, ¿no? y entonces lo que no te puede permitir es salir blando como saliste ayer. Y la ventaja que tiene Valencia es lo de ayer, que le acaban de dar una lección por eso. Y si sales, tienes que, y si recibes la primera, tienes que contestar con otra más dura. Bueno, yo creo que calidad, talento, la plantilla de Valencia es superior y yo espero que el viernes, yo creo que es el primer partido del viernes, ¿no? Es a las seis y media. Seis y media, sí, señor. El viernes pase a la siguiente ronda donde precisamente le puede esperar el ogro. Espérate el Barcelona Manresa después. A partido único un Barcelona Manresa ahí puede haber mucha fantasía. Ese va a estar muy chulo, ese partido. Ese partido va a estar muy chulo. Tengo que disentir con vosotros y me parece que va a ser una barrida, pero... Yo creo que barrida, ¿no? Puede ser. Yo creo que barrida, yo creo que barrida, creo que barrida, pero creo que va a ganar el Barça. Voy a decir, no me imagino otro escenario, por desgracia, porque me encantaría que ganasen Rafa Martínez y Pedro Martínez. El Breogán Real Madrid que el Barcelona Maxi. Fíjate si te digo. Guau, yo creo que no. Yo creo que no, porque Breogán creo que le va a intentar ganar a Madrid a puntos. Y ahí Breogán, lo siento, pero está joder. Claro, es que Breogán te gana porque Breogán es que, o sea, ayer Valencia es que pierde porque en ningún momento controla el partido. O sea, todo era, se jugaba a Breogán, o sea, era correr, 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 tirar. Y había momentos en los que hasta Prepelic se había metido en un concurso de triples. Un momento que casi se pecó con Musa, con tal, no sé qué. Es que ayer se juega lo que Musa dice. Claro, entonces, ahí a Valencia no está en el partido, está perdidísimo. pero eso al Madrid no se lo puedes hacer. Yo creo que sí que le puede competir, pero lo típico que al final... Eso es como ir a combatir a la hostia contra Mike Tyson. Claro, claro, contra Sadiel Rojas. Ahí estás jodido. Dicho lo cual, entiendo que nos preocupa, pero de lo de ayer y de lo de esta última racha, por no centrarlo en lo de ayer, ¿qué es lo que más os está gustando de este equipo y qué es lo que menos en estos últimos partidos ya con los 12, la rotación, Claver que vuelve? Lo mejor es eso, que la enfermería está vacía y falta ya que Claver se ponga en dinámica porque claro, el pobre Claver vuelve y le sueltan a que defienda a Musta ayer, pues claro. Y aún así, durante el primer cuarto lo controló bastante bien. Luego incluso con cambios defensivos con López Arostegui que se perdieron un poco. Pero vamos, yo Valencia lo veo en dinámica bien, pues más que nada por eso, porque ya por lo menos hay una plantilla con la que trabajar y intentar hacer cosas. Y la parte negativa negativa, pues lo que has comentado tú y que se vio ayer, que en cuanto te ves de favorito no lo sigues sabiendo negociar. Eso hay que trabajarlo más. Porque ya te digo, la actitud es innegociable. Y entiendo también al jugador que diga, bueno, es que venimos de ganar a esta gente, a ganar al Madrid y tal y ahora viene Brogan, pues yo creo que a Brogan no hará falda jugarle al 120% como te exigió el Madrid. Pues no debería, pero vamos, ayer si no al 120, pues si a un 80-90 sí. Y ayer hubo gente que no se acercó a ese porcentaje de entrega. Pues esperemos que ese porcentaje de entrega salga. Claro, en Copa Murcia, es que como no te entregues contra Murcia, te vas. Yo creo que, además sobre todo en el último partido de Eurocup frente a la Virtus, hay un momento de inflexión. La Virtus iba por delante, Valencia Vázquez lucha. Sí, la falta y la antideportiva del Jackar Samson. Hay un momento de inflexión. ¿Qué genio? Hay un momento de inflexión, pero yo lo nombré en el MVP del partido. Pero te tengo que decir una cosa, que sí que se nota en cierto modo ese carácter que quiere, y fíjate, y voy a hacer un paralelismo que me duele, porque la verdad es que estoy sintiendo mucho lo que le está ocurriendo a Burgos, pero del espíritu que consiguió implementar a los jugadores que dirigió Peñarroya a ahora mismo a los fantasmas que forman el equipo del San Pablo Burgos. O sea, con todo respeto a los jugadores, que seguramente ellos lo estén intentando y quieran... Porque se ha visto que la cabeza del proyecto de Burgos era Peñarroya y el proyecto descabezado... Claro, pero por eso te digo que ahora que tiene a los 12 y se lo puede decir a la cara a los 12, entiendo que los puede involucrar y entiendo que lo de ayer pues pasa... Puede dar un pase en el sentido de que no es un partido determinante. Es un partido que no se debía de haber perdido porque si tú quieres ser respetado y temido tienes que ganar hasta en la casa del menos pintado. A ver, un partido... Todos los partidos se pueden perder. Todos, contra quien sea. Pero no lo debías de haber perdido por tener una actitud inferior a la de tu rival. Es que al final Kike, cuando quieres entrar en el partido los otros ya están muy detidos. Y Breogán es un equipo que este año con este jugador que estamos repitiendo constantemente hace creer al resto. Cuando tienes un jugador así... Y tienes a tus compañeros tienes totalmente involucrados. ¿Tus compañeros van contigo a la de él? Date cuenta del nivel de acierto que no solo de él sino de los compañeros en los tiros. Hombre, Iván Cruz, quiero decir. Iván Cruz... Estaba poniendo andamios, quiero decir, cuidado, ¿sabes? Alguno ayer... Eso es porque tienen fe en el compañero después del partido que hizo yo. Sí, 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 poca broma. Y no es el típico chupón, o sea, no se trata de lo que chupa. Es que no es un chupón, es un generador tremendo. Es un muy buen jugador de balanza. Es un generador acojonante. Y la toma de decisiones es espectacular. Toma las decisiones correctas siempre. Y tú, Quique, que has profundizado más y Martínez, que habéis jugado más a esto, cuando tienes un tío así que se implica y ayuda al resto, seguramente que se queden los entrenamientos y alguno le enseñará a tirar. Cuando digo enseñar a tirar con todos los respetos, sino que es un jugador que seguramente se implique para que sus compañeros sean mejores y entonces todos bailan con él la misma música. Hombre, es que tú imagínate que eres Iván Cruz con el máximo respeto de Iván Cruz y ves a un tío como Musa que lo quería hasta hace nada a Milán y el tío dice no, no, yo me quedo aquí después de lo de Paco Olmos también dice no, yo me quedo aquí por lo menos este año quiero hacer algo grande y tal y el tío es el bueno del equipo pero no es el típico de Sobrao y encima te mantiene y te quiere y te quiere meter ahí pues tú sales ahí y dices joder, estoy jugando con este señor tengo que ponerme casi a su nivel. A ver, cuando digo que no es Petrovic y me refiero a Kike Martínez por la edad Ya, ya lo sé, lo sé Petrovic era un individualista era un egocéntrico y... No, no, no en absoluto Petrovic hacía sus puntos y tal pero arrastraba al equipo era el líder en la pista del equipo Petrovic no era tan familiar como el de Musa o sea yo he leído artículos y he leído crónicas de los enfrentamientos entre Martín y Petrovic en la ciudad deportiva o sea No, pero yo te hablo del Petrovic con tus compañeros de equipo Bueno Si me permitís romper romper este momento de óvulo cebolleta Por eso te digo Martínez que vamos a llevarlo a Valencia a básquet Tú ahora mismo tienes a Prepelix que es un jugador que ha ganado un europeo con... con el Slovenia ¿Vale? Y ha jugado con Donchis Si el jugador está implicado y está metido en dinámica de equipo puede ayudar a Puerto puede compaginar con Arostegui pueden intercambiar experiencias y técnicas para hacer mejores Yo creo que eso es en cierto modo lo que ayer se vio en Breogán y lo que yo creo que Peñarroy ahora que tiene a los 12 delante está... está... consiguió en Burgos y creo que quiere conseguir en Valencia que sean un equipo que vayan a una y que cada uno se apoye en el compañero porque sabe que le va a responder y habrá días en que a lo mejor unos jugadores estarán más acertados o más metidos o menos cansados y cuando tengan que salir el resto puedan igualar o superar a aquellos a los que sustituyen Yo creo que ese es el espíritu que quiere implementar Villarroya iba a decir Villarroya No sé, es una pechuga ¿no? Pechuga Villarroya No, Villarroya es un jugador del Real Madrid Ah, bueno Pero hay una pechuga ¿no? La pechuga del Vips ¿no? La pechuga Villarroya o Villarroya ¿no? Yo creo que es lo que él quiere ahora transmitirle a sus 12 jugadores que saben que tienen un espejo en el banquillo que puede llegar el momento de salir y complementar y adelantar al que está en el campo Ese es el espíritu que él quiere que ellos Pero claro para eso necesitas un líder que esté todos los días Vale, me permitís me permitís sobre eso Quédate con eso que has dicho Quique y ahora le metemos la gamba Es que quiero leer algunos mensajes Adrián que se ha suscrito lleva cuatro meses suscrito Gracias Adrián Confío en llevarnos la copa de baloncesto y fútbol A ver si es verdad Hola Sabio del Bobalar Por aquí dice Pirata242 Ah, por cierto que si alguien se quiere venir en el coche a granada salimos el jueves por la mañana No creo No, coma Creo que nos viene bien hasta bien la derrota para no relajarnos contra Murcia Lo de ayer fue la derrota útil que decía Valdano José Manuel Filomeno Dice Ojo que Murcia es un equipo físico pero no juega tanteos bajos sino todo lo contrario Murcia viene mermado Sería interesante saber cuántos jugadores han llegado han pasado el COVID Han preguntado también el Javier Hola Javier No sé los jugadores que han pasado el COVID El Sabio del Bobalar dice El rebote ofensivo lo gana el Valencia El problema es la cantidad de puntos de breogán conseguidos en el 1x1 o 1x0 y de algunos contraataques vienen los triples mal seleccionados tirados rebote largo pero gran bandeja que te crío Pirata 2-4-2 Papi no se pudo hacer el pelo y como Sansón perdió la fuerza la cantidad de rebotes ofensivos que no acaban en canasta sino en malos tiros que acaban en contraataques por no hablar de la mala defensa entre zona y matchup que plantea Mircic y que Peñarroya se podrá decir que no tenía otro plan para atacar en la segunda parte Toby lleva perdido desde que salió de Estados Unidos Falta de intensidad voy a tomarme un chupito voy a acabar borracho el Sabio del Bobalar son la pareja de 5 más blanditos en defensa del ACB Duby es capaz de pegarse algo en ataque pero en defensa ninguno de los dos es un problema grave Javier Pérez que también dice que en partidos importantes acabará el Papi defendiendo al 5 y Víctor al 4 el Brogan de ayer se lo comió el Betis el mejor es pasado el peligro de Murcia está por fuera no por dentro nos destrozan los dos combos americanos vamos a ver mucho balón dentro Duby se va a inflar entreponer a Oca Murcia como los Pistons o un equipo de Leboro por favor un poco de respeto al rival que es el primer paso para ganar si desprezas al rival y sus virtudes en fin creo que Puerto y Claver a la primera hostia de Sadiel no se van a ablandar uy menudo gallos sabemos algo de los jugadores no, no sabemos nada Chupito doble correcto va a ser difícil que el Baxi sorprenda al Barça por tercera vez volará ver el mercado persa de Misco o en la copa para Musa muy chula las fotos Samuel esto se lo decía yo a Samu y leo los últimos mensajes Kike habría que verlo en un equipo grande para en el que no sea el prota entiendo que es Musa ayer te venía bien para darles un toque de atención a los jugadores y no salir pensando que ganamos de salida la defensa de Musa era de López Arostegui lo que hizo Peñaroy al principio es que en cada bloqueo arriba cambiaban Claver y él y al principio aprovechó Quintela para anotar bombas y bandejas cuando lo marcaba Claver y al final alguno de los triples de Musa es porque en el cambio en cada bloqueo directo los grandes les punteaban a un metro así se metió en el partido y con la defensa en el tercer cuarto empezaron a meter actores invitados como Ibran Cruz y dice Javier que la pechuga es Pechuga Villaroy bien sobre el líder vamos a ver si tuvierais que elegir o decir quién es el líder del Valencia Basket quién sería os pido un nombre no razones su respuesta porque primero quiero saber vuestros nombres y ya luego seguimos con esto que me ha gustado mucho la gamba que ha metido Quique el líder yo veo que es Bojan Dublevich creo que no hay ningún secreto el tuyo o el del club o sea lo que tú ves el del club vale vale y el tuyo el mío lo que diga el club yo creo que al club no le voy a discutir no 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 mensajes positivos como siempre como he dicho antes viene de ganar un europeo con con el Rovenia yo creo que en Repelix debería de de dar un paso adelante no pero esa no es la pregunta de ser el líder la pregunta para ti quién es el líder hombre el líder al final acaba siendo Bojan por eliminación es que no no hay otro vale más que por eliminación por imperativo legal sí 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 hombre sí 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 pero al final Sam nunca ha querido tener ese ese papel y tiene los mismos años en el club parecido a Bojan pero Sam Van Rosso Sam debe ser líder en el vestuario claro y en la pista en teoría está como como tercer base para cosas pero en la pista para mí es Van Rosso a nivel baloncesto para mí es Van Rosso pero totalmente pero a nivel de clubes Bojan Dublevich es que al final con la batalla de Dublevich me quedo solo creo que Borja el del raco también lo lo hubiera ventilado creéis que hay algún vais a ver en algún momento la situación en que se plante Valencia Basket cambiar un poco de su filosofía Bojan Dublichesca no 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 ha ido mal hasta el momento ¿no? no, no, no me pregunto me pregunto yo sí creo que ya bueno pero eso es una una pedrada antes veremos fichar temporeros sí eso es seguro es que sí, sí, sí es que no sé yo creo que no sé muy bien por qué cuando sobre todo cuando está Peñarroya yo creo que ahora había empezado muy bien Mojan Dublevich defendiendo claro, sí, claro ensalzamos que un jugador que cobra lo que cobra y que es el límite salarial del equipo tape líneas de pase o sea esa ha sido una de las grandes noticias este año pero perdón que te corte Carlos no, no, tranquilo vuelvo otra vez al tema del de la poca comunicación que hay por parte del club sobre ciertos temas y yo es que asocio las las bajadas de rendimiento de Dublevich no con pasotismo sino con problemas físicos de alguna índole o sea cuando Dublevich baja o no está bien es porque físicamente hay algo si hay alguna lesión algún mes 15 de tal un problema de hombro que te enteras bien a posteriori no a posteriori sino mucho tiempo después y durante mientras está sucediendo el tema tú lo que percibes es un bajo rendimiento entonces ya por los años que llevo aquí sabiendo cómo está el tema yo pienso que algo tiene algún problema ya tiene a ver a mí es que a mí lo único que me molesta es me molesta no, tampoco joder pero que todo tiene justificación con Bojan Dublevich entonces entendiendo evidentemente la importancia de Bojan pero es verdad que hay momentos en los que pues habría que darle más y no sé iba a decir una frase pero me la voy a guardar para luego y así diré que se me ha olvidado pero creo que dentro de poquito igual ya debería haber que plantearse algún algún cambio sobre todo porque yo estoy de acuerdo contigo pero no sé qué es lo que ha pasado es que le cuesta mucho volver pero es que tampoco está bien yo lo veo muy pesado no digo que esté gordo cuidado pero lo veo muy pesado o sea que es una grúa Dublevich sí que le cuesta le cuesta mucho moverse y vimos a principio de temporada que lo vimos más estilizado más rápido que se tiraba por balones y tal y en poco tiempo pues lo que tú dices está más pesado está más lento y tal yo pienso que tiene que haber algún tipo de problema físico pero ojo es una teoría mía personal que no me ha dicho nadie y tal simplemente por los años que lleva aquí por las veces que han pasado estas cosas sí sí lo hemos comentado ya antes es decir siempre se dice que cuando vuelve le cuesta más volver y tal pero también te digo tampoco creo que el club vaya a decir que tiene molestias en semana de copa si no lo ha dicho nunca no va a empezar a hacerlo ahora pues por eso te digo que una vez más nos permiten especular hay jugadores que a lo mejor en esta nueva realidad en este nuevo entorno les esté costando más volver a lo que eran no ya en el físico sino en el psíquico porque a lo mejor yo desconozco desconozco la vida privada de los jugadores de Valencia Vásquez pero sí que he visto a Boya muy sociable viendo teatros hombre joder si tiene las llaves de la ciudad lo he visto hasta en los toros o sea que a lo mejor es un jugador que necesita desenvolverse más socializándose que tiene que salir ¿crees que tiene que salir? yo creo que es un jugador que le ha encantado mucho Valencia en el buen sentido de la palabra que se ha sentido muy implicado en la cultura valenciana le ponemos a Guti de mentor no pero yo no lo veo en el plano de salir de salir de o sea tú crees que le ha afectado el tema de no tener planes y todo el rollo yo creo que es un es un jugador que le gusta mucho ver cosas pasar tiempo fuera de casa y en el buen sentido de la palabra porque ya te he dicho que lo he visto en entornos como teatros como plazas de toros o sea un ocio responsable no irresponsable y yo creo que es un jugador que le gusta mucho pasear y vivir fuera de casa para disfrutar del entorno en el que vive y a lo mejor Alain y ha sido un poco su ánimo esta situación de restricciones yo ahí hostia te lo pillo no sé yo no sé yo es que también es que el historial de Duby también lo hemos visto jugar seleccionar a veces algunos partidos es decir bueno pues hoy tengo que apretar más juego en casa cierro los puños el de cojones me aplaude y al banquillo súper feliz y eso es algo que se repite con el paso del tiempo y no sé yo creo que hay momentos en los que no llega a ser un jugador constante y para lo que es que se supone que es el líder cobra como tal y es el techo salarial pues creo que creo que hay que pero creo que al final este debate lo entiendo pero hay que hay que pero yo lo único que lo único que te dejo ya Paco lo único que me da cierta rabia y no me pasa no me pasa solo con Duby quiero decir joder que es es intocable o sea a Duby verás pueden lanzar tres meses malos que entonces igual ya nos dicen es que he tenido un problema en el pie entonces a mí lo único que me da es me pasa por ejemplo con el Levante que el buenismo que hay en la ciudad en relación lo he dicho siempre en relación al equipo granota a nivel periodístico y tal y me pasa con Duby Duby es el valenciano de Montenegro que es que la copa le encanta y a Duby le encanta la copa y yo no sé si es el líder luego como motiva a sus compañeros porque las últimas copas son una vergüenza yo no sé y Duby parece que vaya a ganar la copa y sea como el anillo y lo único que me dice es que no se le puede exigir que pesado es el Nightbot perdonadme chat lo he puesto con muy poco con muy poco espacio de tiempo y repite mucho las cosas entonces es eso pero ya puedes continuar y entiendo lo que dices Paco entiendo lo que dices pero como se repiten sus vicios con el paso del tiempo al final es el jugador diferencial que ha querido quedarse en tu club bueno eso eso ya es que eso sí 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 vale pero hubo un momento en que este jugador se ha abandonado la entidad dime desde el año que Valencia vas a ganar la liga es que me sabe muy mal centrar el debate en Duby porque además me parece injusto porque joder es un jugador diferencial pero yo te digo me juego el poco dinero que tengo Kike ¿estás bien? vale vale a que de toda la lista de equipos de Euroliga desde el Duby de 2017 nadie lo ficharía como jugador importante yo creo que tuvo su momento campeón de liga y campeón de alguna Eurocup en la que demostró su valía y no solo campeones de liga ha habido playoff en los que dominó o sea tuvo su momento y ha sido un jugador que ha querido quedarse en Valencia y al final gracias a que este jugador está aquí otros jugadores han crecido a su lado han crecido jugadores como a Valde han crecido al lado de Boya han estado jugando con Boya Dios estás empezando a dar un mítin pero vamos a ver yo creo que eso le avala en estos debates él sí que se ha querido quedar en Valencia y ser un referente lo que otros no se han querido quedar en Valencia pero eso está claro pero eso está claro Paco yo pero de cada de cada teoría hay muchos epígrafes entonces está muy bien que se ha quedado Duby pero Duby también aquí se le ha dado todo lo que quiere Duby es el niño el valenciano de Montenegro que tal y cual o sea yo entiendo lo que dice pero todo tiene una una explicación por eso yo digo que no hace falta convertir a Boyan Dublovich en un tío de la alquería o sea es un jugador que se ha querido quedar aquí porque en algún momento su ambición personal ha decidido que es mejor estar aquí y sí sí si las estadísticas son muy buenas y yo ya lo sé pero que por eso te digo que no quiero centrarlo porque Duby el viernes es un jugador va a ser o debe ser un jugador diferencial pero si es un líder yo creo que la actitud en algunos partidos de Boyan Dublovich de no estar al 100% es lo que creo que no termina de ser lo mejor y yo creo que lleva malos partidos y no pasa nada por decirlo pero es que parece que no se pueda decir se puede y se debe decir si el jugador no está ririendo no tiene problema lo que pasa es que es la es el vértice es el culmén de la pirámide de Valencia Vázquez es un jugador referencia y ojalá dentro de poco pues ese esa bandera digámoslo así la pueda coger Xavi Loperodostek y la pueda coger Pradilla es que al final Valencia Vázquez es un club que exporta jugadores teníamos un gran proyecto con Avalde y se ha ido al Madrid Claver en su momento y se fue a la NBA es una realidad que tiene Valencia Vázquez una realidad muy positiva que también atrae a muchos jugadores para empezar su dinámica en un equipo como Valencia Vázquez que puede ser un equipo grande y debe ser un equipo competitivo y y élite y al final si logras congregar 5 o 6 jugadores que quieran creer en el proyecto y que permanezcan porque se les puede retener y se les puede hacer ver que este es un equipo en el que se van a ganar títulos más allá del Olo Cup pues tendrás un equipo ganador este era el club de donde se planteaba el desafío de que los entrenadores vinieran por un año que era un reto para buenos entrenadores hombre eres un buen entrenador y lo demuestras tienes dos posibilidades Quique seguir en Valencia Vázquez con lo cual lo has hecho muy bien o fichar por Vasconia con lo cual te aseguras Euroliga quedando octavo o noveno en la TV oye sobre eso que os parece que bueno salió creo que fue la cadena SER ¿no? sí que habló de que Valencia Vázquez podría ofrecerle la renovación a Peñarroya yo el otro día lo hablé con Samu y al final lo que decía era que para mí la lectura más importante si esto ocurre es que aquello que dijo Enric Arboné de abrir la ventana a la autocrítica poder cambiar cosas y tal pues adelantarse a que llegue junio está muy bien yo creo que esa debe ser una lectura para mí importante pero creo que no va a pasar y creo que si le ofrecen algo lo desconozco por completo no lo he preguntado va a ser otro año y es que Carlos perdón que entre tan asagüe creo que el tema de la duración del contrato de los entrenadores de Valencia Vázquez excede al al director general sí 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 pero me refiero a adelantar la renovación excede o sea tiene que ser en los términos que son y en los plazos que son o sea tú crees que que no no es real yo creo que tiene que autorizarlo no dirección general tiene que autorizarlo desde más arriba si se produce es porque es autorizante desde arriba del todo claro claro pero no crees que o sea te pregunto en confianza crees que o sea crees que la noticia no es real o sea crees que eso vale vale entonces creo que si si se produce es porque hay una oferta tangible ya para encima de la mesa para Peñarroya claro sobre todo teniendo en cuenta que hemos hablado por la puerta de atrás sobre cómo trabaja claro claro Peñarroya en las renovaciones con los clubes y cómo trabajó el tema con Burgos sí y sobre todo teniendo en cuenta quién lo cuenta pero entonces no crees que ha sido Enrique el primero que ha dicho oiga usted señor y si le ofrecemos ya pues eso es a lo que voy eso es a lo que voy que por lo menos ya no es que ya no es el señor Smithers ya es alguien que dice por lo menos pica la puerta entonces dicho lo cual os convence que se le pueda ofrecer ya la renovación creéis que va a pasar un poco Kike y Paco por dónde van vuestros tiros que esto no lo habla Sí me gustaría que se la ofrecieran y también ahora que no nos oye nadie me gustaría que Peñarroya los pusiera a sudar unos meses Sería un poco justicia poética en realidad Sí porque además me encantaría Me encantaría para que cambiara esa absurda política Yo creo que Acabaría perdiendo Peñarroya Sí lo sé Yo creo que Peñarroya es muy inteligente es un formato distinto de entrenador de hecho Mulero en una declaración a una radio dijo que le había sorprendido que mejor entrenador de lo que él creía Sí a Cadena Cope o algo de eso con lo cual te quedas un poquito un poquito llamativa ¿no? la declaración pero te viene a dejar entrever que en Valencia están contentos con él yo creo que sí que ha podido ocurrir ya y posiblemente a lo mejor no a nivel de que ya haya ofrecido sino que posiblemente las partes ya estén casi de acuerdo en continuar su relación porque creo que hay un hecho diferenciador que ha encontrado Peñarroya que no tenía hamburgos que no ha tenido en los equipos en los gestados y sobre todo que no va a tener si estudia ofertas como la de Baskoni seguridad ¿sabes? y al final Valencia Basket cuando trabajas con Valencia Basket ves que puedes tener seguridad y futuro pero 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 el dinero que firmas es dinero líquido es dinero que está ahí pero pero yo conjetural total e insisto no he preguntado ni a Juan José Bernabé ni a Joan Peñarroya yo creo que si a Peñarroya le dan un año que es lo que va a pasar salvo que de repente Enrique Arbonay abra demasiado la puerta de las dos torres de Señor de los Anillos es a la autocrítica Peñarroya dice que no eso es lo que yo creo pues yo creo que si le dan un año y posibilidad de ir al mercado durante la temporada yo creo que igual dice que sí yo creo que yo creo que lo que le han dado ya la me ha dicho que sí yo es que creo sinceramente me puedo equivocar pero yo creo que sinceramente Peñarroya está ya para el año que viene aquí en Valencia Basket yo creo que no yo creo que no y creo que no porque como bien pregunta se debe hablar sobre Carbonello tal si Valencia Basket la lía el viernes no hay Peñarroya 2024 ni 25 ni 26 por eso se filtra y se comunica muy bien el hecho de que se puede estar negociando pero si Valencia Basket va a un año no estoy no estoy o sea estoy explicando va a un año porque quiere resultados en el momento en el que ya acaba y no resulta perdona va a un año porque no se fía pero no se fía correcto pero voy a tener los resultados no pero pero claro pero me refiero si claro es que el ejemplo de Pedro Martínez no es el mejor pero va de ese palo entonces si ahora mismo las cosas no salen como van la cosa va a ser no pero tú me dijiste que era el mejor y tal entonces se esperan a que acaben a ver también cómo responden los jugadores y ya está yo no lo sé yo prefiero esperarme por eso ojalá me equivoque pero yo todo lo que digo todo lo que digo es lo que creo no insisto no me he preguntado yo lo que también estoy seguro es que si hemos llegado a este punto de rumorología que estamos en este momento es porque a Peñarroya le ha llegado algo sí claro hombre claro que sí pero algo de fuera algo con cifras en el papel claro claro le ha llegado y ha dicho señores esto esto es lo que hay porque sabemos que Peñarroya funciona así claro claro señores me han llamado ¿qué hacemos? sí pero aparte de eso luego él tiene que gestionar eso claro y que luego que Peñarroya tampoco es tonto o sea ahora mismo la situación de Valencia básquet te la firma Baskonia vamos pega un tipo a Baskonia esto tremendo vamos o sea pero al Baskonia bueno entiendo al Baskonia bueno claro claro pues ahora Valencia básquet está en una situación de club que ya le gustaría a Baskonia Peñarroya está en Valencia pero le dan uno con licencia de Euroliga y un contrato plurianual pues te digo que como mínimo como mínimo claro 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 hombre como que no claro claro yo creo que hay un hecho diferencial en Peñarroya yo creo que Peñarroya es suficientemente inteligente para no medir de éxito en dos años o sea cuando digo esto él yo creo que él su proyecto como entrenador es afianzar asegurar y crecer entonces afianza su movimiento en Valencia y yo creo que dos o tres años mínimo va a estar aquí con nosotros ¿por qué? porque lo va a hacer crecer y porque además va a tener seguramente y yo creo que está en su subconsciente y si yo estuviera ahora mismo en el banquillo Valencia Vásquez lucharía por permanecer porque a mí me parece espectacular jugar en el mejor pabellón que va a haber en España yo no podría implicarme como tú dices si a 15 de junio no sé si voy a seguir en la temporada siguiente pero es que yo creo que eso ya es imposible es que en la vida hay que sentirse querido también es imposible es que no va con mi mentalidad yo es que creo que hay un cambio en la cúpula de Valencia que con la introducción de Enric Carbonell pero te vuelvo a decir lo mismo hay puntos en los que a Enric Carbonell no llega y la duración del contrato del entrenador es uno de ellos claro claro pero yo por eso decía que con que lo plantee ya me parece una victoria moral sí yo creo que sí porque otra cosa es que otra cosa es lo de antes de un año señor no no ahora es y si hacemos otra cosa ya Juan decidirá pero por lo menos que haya alguien que le plantea un escenario diferente a Juan Roch porque lo que no podía ser era que nadie le planteara a un escenario diferente a Juan Roch entonces hay valor de hacerlo claro entonces y además joder no sé yo es verdad que joder el mejor momento del club coincide desde la rueda de prensa de de Enric Carbonell oye pues por lo menos le ha ido bien la rueda de prensa no como a José Puentes que el pobre le salió de aquella manera yo creo que ahí Valencia tiene la posibilidad de darse cuenta de que tiene un tipo que sabe bastante y tal pero vamos a ver luego lo que pasa y sobre todo que tiene tiene el vestuario en el bolsillo si eso sí no se valora lo suficiente no no se valora porque no es un vestuario fácil el de Valencia no no que va que va en absoluto le pueden preguntar a Joseph Bridges por el tema del vestuario bueno pues entonces si va acumulando méritos yo creo que la recompensa llega ¿no? ¿en qué forma? ¿en otro contrato de un año? ¿dos días antes de que te vence al que tienes? es que creo que eso no es así bueno no sé quiero creer que eso no es así porque al final una cosa es la forma y otra cosa es el fondo y yo creo que las cosas se hablan con mucha antelación y se le crea una seguridad y una certidumbre al trabajador que quiere que trabaje contigo otra cosa es que luego la escenografía la puesta en negro sobre blanco puede tener otro contexto pero yo no a mí me se hace complicado no sé quiero pensar que tú cuando tienes un trabajador que te está gustando como trabaja empiezas a conservarlo a perderlo ¿no? pienso yo sí, sí no a ver y en reconocerle en reconocerle los méritos para que no se te vaya sabiendo que están intentando llevárselo bueno pero es que yo de verdad os tengo que decir una cosa que creo ahora mismo y lo comentaba contigo Kike antes que los entrenadores en la CB ya queda poco yo creo que va a haber una regeneración y un ritmo o sea tú no veneras a la rueda no hay que inclinarte hacia la rueda y venerar la rueda de entrenadores la rueda con palos llamada Paco Olmos yo te digo que a mí me parece que van a empezar a llegar esa rueda que tenías si tu Alonso siempre tenía aquí pues que está en la rueda yo creo que van a empezar a llegar nuevos valores se ha visto en Andorra hombre por castigo van a llegar porque ha tenido que volver Luis Casimiro de Grecia porque si no yo creo que se está llamando ya la puerta de muchos talentos y yo que sigo la figura te digo que hay muy buen entrenador ya en esa categoría que pueden empezar a tener ocasiones a ver lo que está claro es que España otra cosa no pero entrenadores buenos de baloncesto tiene por un tubo y desperdigaos por el mundo vale chicos se nos están haciendo las 10 pues tú mandas pero os quiero preguntar ¿creéis que en la copa van a pasar cosas? ¿qué diría Rubén Martín? ¿o esperáis un Barça-Madrid? yo os quiero de la copa eso es lo que se dice siempre hombre yo espero espero que no sea un Barça-Madrid esta vez voy a ver el cuadro un momento sí, sí que habrá es Tenerife-Juventud Real Madrid-Ibreogán es el cuadro y luego es Valencia-Murcia-Barça-Manresa a mí la sensación que me da es que el Madrid el partido complicado lo tiene en cuartos y el Barcelona lo va a tener en semifinales si Valencia cumple contra como le dé al Juventud por ganarle a Tenerife cuidado porque Vido Reta si no gana la copa Konami no gana pero yo vi el partido el otro día frente Juventud-Lenovo y Marcelinho Huertas fusiló a Juventud bueno sí, pero el Madrid por lo que dicen está sin bases sí, pobre Alocen pobre Alocen ahora encima Alocen lo de la rodilla pero que luego por rendimiento y tal no están conformes con con mi amigo Williams-Goss ni con ninguno el William-Goss no le ha salido a lo mejor todo lo que William-Goss es un pedazo de jugador chaval sí, pero pero a lo mejor no lo vamos a ver la provito la Lasso no lo entendió nunca y cada vez que se enfrenta contra él le hace le hace un hijo sí no, porque ahora Sara le ha puesto a jugar de dos claro le ha dicho toma tú a meter puntos por eso te digo que de subir el balón y el marcas sistema ya tienes al calvorotario para al final cada jugador tiene una virtud que si el entrador a lo mejor no es capaz de comprenderla o de explotarla luego cuando te viene de cara te das cuenta de que te has equivocado y nos dejamos el debate de Musa en un equipo grande pues si queréis a mí ahora mismo a Musa es que lo veo por un jugador por el que tienes que apostar decididamente por él no solo ficharlo y ya está o sea es incorporarlo pero aparte darle las llaves y que te dirija el equipo en la pista como lo dirigió ayer si es así bien si lo van a fichar en un equipo en el que va a tener una función de rol de jugar esos 15-20 minutos como uno más yo no lo ficharía para eso porque se te va a diluir vale sobre Musa es que si lo fichan ya lo analizaremos no hablaba en clave Valencia Vásquez no ya 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 lo sé en clave de equipo más grande que Brogan lo sé lo sé entiendo entiendo sea cual sea pero por por ir finiquitando y no vamos a cenar como dice Amelia yo estoy de acuerdo con lo del Barça-Madrid creo que va a ser eso os pido una porra si os parece vale esto lo hicimos la última en la radio y como está aquí guardado luego sacamos y nos vamos a la alquería a comer que bien se come en la alquería del básquet de hecho yo la última vez que fui fue contigo la verdad es que sí cuando éramos jóvenes íbamos Barcelona-Valencia final Madrid-Valencia y ganan los soldados de Peñarrolla toa a tope anda grabado bien mensaje positivísimo a ver vamos allá yo solo quiero dejar este apunte Quique y ahora el único equipo capaz de ganar a uno de los dos grandes es Valencia-Basquet ahí ha sido bueno es que viene eso vendría después de lo de Murcia y ahí se llegaría con mucho dolor en el cuerpo a ver vamos allá semifinales Juventud-Real Madrid y Valencia-Manresa hostia y la final y la final Real Madrid-Manresa Real Madrid-Manresa campeón-Manresa está escribiendo la puerta Quique está escribiendo la puerta y está enfado contigo se carga si la puerta no ha visto un partido de baloncesto desde que juega Pau Gasol se carga se carga Pedro Martínez Valencia-Basquet en semifinales y sale y sale de Granada por delante se carga todo lo que le ponen por delante sale así me venió arribísima vale la mía es Juventud-Real Madrid Valencia-Barça y Juventud-Valencia wow y creo que se la lleva el Valencia mira está es que si no va a ser un Barça-Madrid siempre a ver lo que yo creo que va a pasar es que va a ser un Valencia va a ser un Barça-Madrid pero creo que creo que la única sorpresa a Valencia tres partidos seguidos no me lo creo es complicado hasta vos le doy tres el bracket tiene el bracket de Movistar y a Movistar le tiene que salir el bracket el bracket de Movistar ya veremos siempre tiene que acabar con la misma final que hay que abonarse está porque no pueden poner estudiantes ahí en el bracket están jóvenes que fichen a Gentili otra vez que fichen a Gentili otra vez pesadilla de jugador si hay un equipo que debe de agradecerle la vida a Granada de los estudiantes que llegan una Copa del Rey ahí ya me pilla vale esa es la mía porque es que si no me aburro y digo lo mismo no me he bebido ninguna cerveza no queremos Barcelona-Madrid pero no queremos Barça-Madrid pero ya te lo digo yo te lo adelanto en exclusiva mundial el estrapás 14 de febrero pero se mueve todo 14 de febrero te lo digo yo final del domingo Real Madrid-Barcelona exclusivísima mundial primero en el estrapás te lo digo yo la Copa pasa en cosas la Copa la Copa y luego la Copa es la misma de siempre el torneo de las sorpresas sí el torneo de las sorpresas la fiesta de las aficiones la fiesta de las aficiones ya veremos yo creo a la fuera de coñas no sé si Granada está preparada para lo que se le puede venir encima porque yo recuerdo Granada y no sé yo muy bien tú recuerdas a Carlos de no pedir tapas tú pídate los quintos nada más quinto y te pones la tapa ya 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 si está todo controlado si yo les dije un valor del racó y lo habían cerrado pero eso pero me da un poco de miedo porque además los horarios como son una basura porque los partidos a las 9 y media nos van a hacer salir a las 12 como pronto yo creo va a ser jodido y en Vitoria fue muy jodido en Vitoria fue jodida esa copa porque es que pareciaba que jugó si os acordáis como jugó semifinal y final jugó 9 y media y no recuerdo si jugó los cuartos 9 y media y era imposible comer o sea luego salidas y no podían ni comer y ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer por lo menos Valencia va a jugar 6 y media pero bueno yo creo que Granada estará preparada para el evento porque así no digo que no lo esté pero que me imagino la copa prepandémica nos pondrá un full tracks y toda la hostia claro además hay una hay una fiesta que te cagas en el centro y todo el rollo y esa ciudad es ideal pero que me imagino la copa prepandémica con las 8 cosas ahí y veo mucha gente entonces no sé si es ya porque me he acostumbrado al tema de no aglomeraciones por la pandemia y me genera cierta curiosidad entonces no digo que no esté preparada sino que me genera cierta curiosidad ver cómo se ha preparado una ciudad así después de tanto tiempo sin tener baloncesto de primerísimo primerísimo nivel pero bueno ya os lo contaré como voy a estar ahí el aliciente de la copa es el día con Carlos Martínez Raúl Rodenas pues sí yo ya te digo yo estaré allí y cualquier día de la copa puede ser un día con Carlos Martínez porque yo estoy jueves viernes sábado domingo y el lunes ya me vuelvo así que esa va a ser un poco la historia bien pues esas son las porras están claras ya veremos lo que nos jugamos y y a ver quién quién ha acertado yo lo que he dicho de la Real Madrid y Barça no entra en mi porra mi porra es la del Juventud Valencia ya veremos mañana entrevistamos a Paladilla lo tendremos el miércoles en nuestro canal de YouTube y el miércoles a las 8 estaremos con Bernie Álvarez mítico jugador de Valencia Vázquez campeón en aquella Copa de Valladolid Quique ha sido un placer volver a verte que sea a través de Zoom cuídate mucho muchas gracias y gracias también a Paco Muñoz que ha estado hoy como siempre muy político utilizando siempre esos discursos de bienvenido a Mr. Marshall educado consensuado y con respeto arengando al pueblo arengando a las masas sí señor gracias a los dos ha sido un placer volver a juntarnos después de tantos días haremos uno después de la Copa para ver todo lo que pase y veremos quién acierta esta porra gracias también a todos los que habéis estado en el chat mañana más extra paz en redes sociales compartiremos todo esto por supuesto y el miércoles más a las 8 con Bernie y en YouTube con Pradilla un placer cuidaos mucho adiós salud